Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estupendo inicio de fin de semana. Mi nombre es David Paz y tiene mi cuenta de Twitter. Estamos ya bajo condiciones de ambiente fresco, rápidamente desciende la temperatura, luego de que hoy tuvimos un día estable, cielo mayormente despejado, nubes bajas temprano y una máxima hoy de entre veintiocho y treinta y un grados de acuerdo al sector del área metropolitana. Aquí, a esta hora, entre veintitrés y veinticuatro grados, humedad en cincuenta y dos por ciento, algo bochornoso el ambiente, incluso hoy viento ligero del este, mil diez milibares la presión, apreciamos en la imagen satelital. Lo más importante a esta hora es humedad que ingresa desde el Pacífico asociada a una baja presión o una perturbación tropical frente a las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, gran parte del centro y sur del país bajo condición de lluvia, de forma ocasional tormentas eléctricas asociados a esa humedad, la corriente de vientos máximos empujándola, solamente nubosidad muy dispersa hacia el norte y occidente de la república, mientras un sistema de alta presión en el golfo permite que ingrese solamente algo de humedad y por eso se generan algunos nublados, por ejemplo, en Galeana, esa tarde llovió por algunos momentos, un sistema frontal actualmente en la parte central de Estados Unidos va a estar llegando entre el domingo, principalmente el domingo y va a traernos algunas lluvias entre domingo y martes y va a mantener las temperaturas un poquito más bajas, no va a ser gran cosa el descenso de temperatura, mañana todavía tendremos algo de sol y algo de calor, vemos la región noreste, domina el cielo medio nublado con mínimas frescas, 17 a 19, 10 grados en Saltillo, las máximas entre los 28 y los 33 grados centígrados, como es el caso del Laredo Yanque en las últimas horas puede tener algún chubasco de forma ocasional asociado a la entrada de ese frente, mañana aquí en Monterrey temprano 17 grados, la mínima 30 grados como máxima, cielo medio nublado, sol y nubes a la hora del clásico entre 24 y 23, le voy a detallar este más adelante, luego domingo y lunes con lluvia de forma ocasional, no espere precipitación generalizada, mínimas entre 16 y 17, máximas en 28 el martes, muy parecida a la temperatura, aunque con tendencia a que el cielo se despeje gradualmente. En un momento regreso con más, quédese.